DJ H Amanece aburrido, decidido Dispuesto a to' aunque serme el muslio Esperando una seña que quiero estar prendido Eh, atención los pana mío No me importa nada Hoy no me importa nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Tú estás en el top Como trueno es un gansalop El corazón lo tiene lock Mente abierta, el corazón clove Mañana es otro día y si amanecemos Tú solo indica y nos perdemos Por ahí mami, donde tú quieras Tus ojos se ven lindos con la manesquera Cartier, la caja, familia y la cartera Top 10, tú no eres cualquiera Yo te doy mami la noche entera Cámalo sin quitarme lo Margiela Y esto se dura y esto es la pena Dejan que yo le corren la plena La pena Sí, yo chequeen lo en el top Tengo más, oh más La pena Y yo tan loco, tan loco, sigo pensando en tu baile, mira la luna y siente que estoy al oído susurrando, oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, una historia tan hermosa en este tiempo no sirve, oh, nana, 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 Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve, y yo tan loco, tan loco, siempre pensando en tu baile, mirar la luna y sentirlo y al oído susurrando, oh na na, 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 una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Como, como de ti morena, me enamoré de esta manera, pa dedicarme a florarte, bella como el cabo de la vela, ay morena, dulce como el agua de panela, vive conmigo los días, como si mañana lo hubiera. Yo no sé lo que tiene tu porte ¿Qué haces que yo no me comporte? Te conozco de sur al norte Sabes que es montello cotidiano Por favor, véndeme la mano De aventura como un safari Contigo en nuestro mundo extraño Recorramos mientras corremos Recordemos ambos los sucesos Doteamos una gata y un par de besos Morena me tiene preso Oh my God Como, como de ti, morena Me enamoré de esta manera Pa' dedicarme a explorarte Bella como el cabo de la vela Ay, morena Dulce como el agua y panela Vive conmigo los días Como si mañana lo hubiera Morenita toda la noche Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Regresando nuestro cuerpo Sudando como en un recerto Yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides, eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres, puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza Na, na, na Es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza Touch of my body, feel like ecstasy No other person, only you I see My daily dose of the vitamin C, see Now only you I need Love of the bed every time that it comes down I feel the love, why I don't need no closure You're feeling down, baby, come let me hold ya Would you come, let me hold ya Una de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza Na, na, na Es que tú me encantas Este también tengo ganas Solo dame un chance Para sin mi